Presidente Medina Mora, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pues le pido por favor que comparta con el auditorio, comparto el gusto de saludarlo, su opinión sobre este último acontecimiento, esta decisión del Ejecutivo. Sí, bueno, de alguna manera sí es sorpresa que mientras están en la mesa de negociación Grupo México con el gobierno, se emite este decreto de ocupación temporal de las instalaciones de Ferromex, en donde si lo que se quiere es una terminación anticipada de la concesión que tiene Grupo México, bueno, simplemente se tendrá que indemnizar de acuerdo con lo que por justicia le corresponde a Grupo México por esa terminación anticipada de la concesión. Sí consideramos que es una mala señal en cuanto a la certeza jurídica para la inversión, porque es una sorpresa, es decir, cuando se está en negociación, están en ese diálogo, hacer esta ocupación temporal, pues manda una señal que no es buena para la certidumbre jurídica para la inversión, y no es la única señal que hemos visto, también en el sentido de que hay, por ejemplo, desacato de los mandatos de la Suprema Corte de Justicia hacia el Senado en cuanto al nombramiento de los comisionados del INAI, hay también una falta de respeto a las instituciones, como esta manifestación organizada por un gobernador, a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, el Estado de Derecho es respetar las leyes, pero también respetar las instituciones, también el hecho de que la Suprema Corte haya decidido que este decreto del Ejecutivo, que para todas las cobras del gobierno federal, en donde no se podía pedir información, va en contra de lo que la Constitución establece de los derechos humanos de los ciudadanos de sí pedirle información, y por lo tanto es desechado, y que inmediatamente se emite otro decreto. Nos parece que son distintos elementos que van en el mismo sentido de no un respeto al Estado de Derecho, y eso manda una mala señal a los posibles inversionistas de falta de certeza jurídica para la inversión negra. Supongo, presidente, que hay que ir depurando, limpiando de cenizas y de telarañas el lenguaje. Todo se justifica en estos tiempos, presidente, por la seguridad nacional. Usted es muy joven, pero yo recuerdo que en los 70, todos los regímenes autoritarios de América del Sur se llamaron regímenes de seguridad nacional. Pinochet, Videla y todo lo demás. O sea, ¿podemos estar metiendo al cajón de la seguridad nacional todas las decisiones gubernamentales? Bueno, si es una facultad del Ejecutivo el emitir un decreto por seguridad nacional, sin embargo, si en ese decreto hay algo que va en contra de lo que establece la Constitución, bueno, hemos decidido que la Carta Magna es precisamente lo que nos permite actuar a todos y nadie debe de estar por encima de la Constitución, ningún decreto, ninguna ley, y es la misión de la Suprema Corte precisamente revisar estas leyes aprobadas, estos decretos emitidos, para ver si no van en contra de la Constitución, en cuyo caso, pues, tienen que ser desechados. Sin embargo, sí puede haber situaciones en donde por seguridad nacional se evita un decreto y este sea válido. Sí, sí, pero cuando se usa para todo, digo, en este caso, yo no sé si teníamos una ocupación extranjera o estuviera Grupo México bloqueando el tránsito de alguna sustancia fundamental para que el país funcione, o sea, invocar la seguridad nacional hasta para ir a la regadera me parece peligroso. Sí, es peligroso que se utilice para todas las decisiones, para todos los decretos, en este caso hubo un decreto que ya fue analizado por la Suprema Corte y se votó en contra, quiere decir, pues, que ya ha sido desechado. Sin embargo, este nuevo decreto, en su momento, así como el INAI presentó la controversia constitucional, pues, una vez que el INAI tenga a los comisionados nombrados, podrá nuevamente sesionar y, en todo caso, presentar una nueva controversia constitucional que será, en su momento, también analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, toda la tarde llevamos con esta especulación de si se retira o no se retira, en este caso, la REA de la compra de City Banamex. Hasta el momento nos mantenemos en la expectativa, pero, en buena lógica, presidente, le pregunto, ¿deberían ser asuntos separados? Nosotros consideramos en Coparmex que son asuntos separados. En ambos hay negociaciones y, claro, en el caso de la compra-venta de City Banamex, pues, es una negociación entre partes privadas que, pues, tendrán que decidir los términos, los montos, los plazos, y es un asunto diferente la negociación que tiene Grupo México con el gobierno federal en esta concesión que tienen de estas vías en el Istmo, que son muy importantes, ha sido un negocio importante para Grupo México. Y, bueno, esa es la idea de tener una concesión y, simplemente, lo que sí tenemos que estar seguros es que, en caso de que el gobierno quiera la terminación anticipada de esa concesión, pues, debe haber una indemnización que compense precisamente ese negocio que dejaría de tener Grupo México al ya no tener esas vías para su uso en donde hay mucha mercancía que sale del puerto de Salina Cruz precisamente exportación a los Estados Unidos y, por eso, es importante tener esa vía de acceso. Muy bien. Presidenta, pues, muy agradecido con usted, como todas las semanas. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Un saludo especial para ti y para todos. Gracias. Y, bueno, pues, hay más temas. Fíjese que hay todo un escándalo. Y, bueno,